Aquel amanecer nos sorprendió el dolor En nuestro caminar lleno de lágrimas sin fe Fuimos al sepulcro en resignación Pensando que al final nuestra esperanza terminó ¡Qué sorpresa fue encontrarte vivo ahí! Y verte sonreír, y verte sonreír Maestro con amor En nuestro corazón todo despertó Al escuchar tu voz diciéndonos aquí estoy Corrimos a anunciarnos con felicidad En lo que prometiste se cumplió a cabalidad La muerte no redujo al Hijo de Dios Como lo anunció, como lo anunció Así resucitó Ahora la esperanza alumbra mi vivir Confiando en las promesas que han de bellir Vida en la abundancia, gracia, amor y paz Un gozo que no acaba y no puedo explicar Pensé que cuando partan lo pereceré Resucitaré, resucitaré Como lo hiciste tú Resucitaré, resucitaré Como lo hiciste tú Resucitaré, resucitaré Como lo hiciste tú Aún falta mucho para llegar a la ciudad Ay, no sé, corre, démonos prisa ¿A dónde van? ¿Quién es usted? Eso no importa ¿A dónde van? ¿Qué hacen aquí solas? ¿Qué hacen afuera de la ciudad? Vámonos, tenemos prisa No, 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 no se vayan No se vayan No me dejen solo Espera un momento ¿Y tu familia? Los dejé Tuve que dejarlos No pude darles de comer No pude darles de beber No pude sostenerles No tengo nada No soy nadie para ellos Estoy solo No, no estás solo Y nunca más vas a estar solo ¿De qué hablas? De Jesús El Salvador Está vivo Sí, hace tres días lo crucificaron Pero Él resucitó Pero Él resucitó Él nos habló Vimos ángeles Que nos hablaron Y encontramos su tumba vacía Resucitó ¿Y dónde está? Está aquí mismo Y puede oírte A mí A mí A mí nadie me escucha Todo el mundo pasa Y me ignora Me pisan A mí nadie me escucha Amigo Amigo Él dijo que vinieran a Él Todos los que estuvieran Cansados y sedientos Y Él los haría descansar Y les daría agua Agua viva Porque Él está vivo No temas Cree solamente Jesús No soy nadie Para que me escuches Después de todo lo que he hecho Pero te necesito Te necesito a Ti Dame agua Dame vida Bebe del agua que yo te doy Y nunca más tendrás sed El agua que yo te doy Brota dentro de Ti Como un manantial Que da vida eterna Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Y a feliz Y a feliz Y a más feliz Y a feliz Y a feliz Y a feliz Y a más feliz Y a feliz Y a feliz Y a feliz Y a más feliz ¡Gracias! 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 Amén, hermanos. El Señor ha cambiado nuestra tristeza y así como este hombre podemos gritar un día somos libres y cantemos al Señor. El cambio mi tristeza El cambio mi vergüenza El cambio mi dolor por el gozo de Dios El cambio mi angustia y mi enfermedad El cambio mi dolor el gozo de Dios ¡Gracias! 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 Por el gozo de Dios Por el gozo de Dios ¡Gracias! 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 Él es Corderoso, León de Judá Él lea por nosotros y nos rescatará Grande es el nombre del Cordero y el León Grande es tu nombre, Cristo Grande es tu nombre, Cristo Grande es tu nombre Cristo Grande es tu nombre Cristo Grande es tu nombre Cristo Grande eres tú Él es el cordero que quita el pecado Su sangre preciosa nos ha perdonado Grande es tu nombre Cristo Él es poderoso, león de Cuba Pelea por nosotros y nos rescatará Grande es tu nombre Cristo 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 Cristo anduvo sobre el agua A la tormenta y al amor El duro a los leprosos El duro a truco y el cielo vio Alimentó a millares y multiplicó el pan Y aquella niña que murió sonrió y volvió El más hermoso fue el milagro que me rescató Cristo es Dios de los milagros No hay nada imposible para Él Hazle todos tus milagros El más hermoso fue el milagro que me rescató Fue el milagro que nos rescató El más hermoso fue el milagro que me rescató El más hermoso fue el milagro que me rescató El más hermoso fue el milagro que me rescató El más hermoso fue el milagro que me rescató Y creo que se puede ver, con los ojos cerrados, si se tiene abierto el corazón. Tengo fe en que el mundo no está solo, que existe alguien que lo cuida con amor. Y tengo fe en que el hombre no es tan malo, que guarda un poco la imagen del creador. Y creo que el mar rojo puede abrirse, si buscamos al Señor. Y creo que se puede ver, con los ojos cerrados, si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede ver, con los ojos cerrados, si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Amén, hermanos. El Señor ha resucitado. Sí, amén. Tenemos razones para estar gozosos, para ser felices, mis amados hermanos. A lo mejor tenemos un montón de razones que nos preocupan, que ensombrecen nuestra vida. Pero con esta preciosa verdad, con esta maravillosa verdad que sostiene nuestra fe, podemos nosotros vivir en gozo, en paz, en esperanza. Y por eso vamos a meditar en esto, en esta mañana, en la palabra de Dios. Acerca del gozo de ser hijos del Padre de Gloria. Vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que nos va a llevar a meditar en esto. El gozo de ser hijos del Padre de Gloria. Oremos para pedir al Señor que nos hable. Señor bendito, te damos las gracias porque nos has preparado palabra para esta mañana. Nos has traído, Señor, con el propósito de enseñarnos. Y te suplicamos que nuestro corazón entienda, Señor, que nuestro entendimiento sea iluminado por Ti, por Tu verdad. Y salgamos de aquí con ese gozo, esa preciosa realidad, Señor, de que somos hijos del Padre de Gloria. Te lo pedimos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a meditar en un pasaje que está en Efesios 1, del versículo 15 al 20. Es parte de una carta que escribe Pablo, el apóstol Pablo, a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver al principio de la carta cómo los saluda y las peticiones que hace por ellos en oración. Que son también el deseo para todos los creyentes. Una petición importante para nosotros también. Dice Efesios 1, 15 al 20. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo pide que estos creyentes y junto con ellos nosotros tengamos el gozo de sabernos hijos del Padre de Gloria. Y es que eso de saber que se tiene un Padre poderoso debería de animarnos realmente en la vida. No sé si ustedes se recuerdan de este personaje, el Pirurris. Sí, todos recuerdan cuál es la característica del Pirurris más importante. Una de sus frases más conocidas es, ¿Mi papi? Y con esto de decir mi papi, él presumía de sus grandes privilegios por ser hijo de un padre influyente, rico y poderoso. Mi papi, y con esto lo decía todo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí una anécdota de tres amigas como estas, así tipo el Pirurris, que un día estaban platicando. Y una le dice a la otra, Mi papi me va a comprar la Torre Eiffel. Ah, sí, contesta la otra. Pues mi papi me va a comprar la Estatua de la Libertad. Y la tercera, para no quedarse atrás, dice, Sí, pues yo le voy a decir a mi papi que no les venda nada. Bueno, hermanos, la verdad es que nosotros sí que somos realmente hijos de un padre verdaderamente influyente, rico y poderoso. Y no nos quedaría nada mal movernos por la vida con esa seguridad que da saberse respaldados por semejante padre. Deberíamos de vivir nosotros con el mi papi en la boca. Y ante todas las situaciones de nuestra vida, deberíamos enfrentarlas así con un mi papi, porque somos hijos del Padre glorioso. ¿Qué puede derrotarnos? ¿Qué puede quitarnos el gozo? ¡Gocémonos en esta verdad! Somos hijos de un Padre glorioso. Y entonces el primer punto de esta meditación, regocíjate en tu Padre de gloria. ¿Quién es Dios para ti, mi amado hermano? ¿Quién es Dios para ti? Porque de esa respuesta depende todo lo que eres en la vida. Quien conoce y sabe quién es Dios, quien conoce quién es ese papi del que estamos hablando, tiene razones suficientes para regocijarse. Por eso entonces a lo mejor la pregunta no es sólo quién es Dios para mí, sino ¿qué tanto conozco a Dios? La petición de Pablo por los creyentes en esta oración que acabamos de leer, dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué credenciales para presentar a Dios usa Pablo aquí? Nada más y nada menos que dice, ¿el Dios de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo entonces para hablar de quién es su Dios? Pues Jesucristo, el sabio maestro, el buen pastor, el que anda sobre el mar, el que multiplica los panes y los peces, el que sana enfermos, el que da vista a los ciegos. Jesucristo, que es el mismísimo Dios y se hizo hombre para hacerse cercano a nosotros por amor. Jesucristo, el que murió y resucitó. De ese Dios estamos hablando. Ahí no más, ¿no? De ese Dios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y conoces a ese Dios, hermano? Y es que la pregunta no está de más. Cuando como creyentes vivimos como si el Dios al que conocemos fuera chiquito. Un Dios que no tiene poder. Al que podemos engañar. Lejano a nosotros en nuestras tribulaciones. No está de más preguntarnos si realmente conocemos a Dios cuando no confiamos en Él. Cuando le desobedecemos. Cuando nos sobrepasa el afán y la ansiedad. Cuando andamos arrastrando la cobija. Está bueno que nos preguntan, oye, ¿de veras conoces a Dios? Cuando acudimos a toda clase de recursos antes que a Él. Cuando acudimos a nuestros propios recursos antes que a Él. Cuando las circunstancias de la vida nos hacen tambalear. Cuando como creyentes solo somos creyentes cuando nos conviene o cuando se nos antoja. Bien que cabe la pregunta, ¿conoces a Dios? Cuando tenemos este tipo de actitudes. Un refrán mexicano dice, Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Habla de la tendencia de conformarse con muy poco. Y en otra versión de este refrán dice, El que no conoce a Dios, a donde quiera se anda hincando. Necesitamos hacernos conscientes de lo que significa e implica personalmente para ti y para mí. El que Dios, en el que creemos es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creerlo y así vivir. Creamos, mis amados hermanos, verdaderamente en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En el Dios que le resucitó. Pablo pide en oración para los creyentes en Éfeso, Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Algunas versiones traducen, que les dé sabiduría y revelación conociéndole a Él. Y otras lo traducen así, que les dé sabiduría y revelación para conocerle a Él. A mí me da igual, pues si no le conocemos, no tenemos sabiduría ni revelación. Porque la sabiduría y la revelación viene de conocerle a Él. Conocerle a Él debe ser nuestra prioridad. La primera de todas nuestras peticiones, así como Pablo oró al inicio de su carta por los Efesios, pidió para ellos sabiduría y revelación. Debería de ser nuestra petición principal, nuestra prioridad. Conocerle a Dios y tener sabiduría para conocerle. O tener sabiduría conociéndole. Antes que pedirle al Señor en nuestras oraciones todas las mañanas, salud, dinero y amor, como dice por ahí la canción. Salud, dinero y amor o alimento. O pedirle un buen empleo. O antes que pedirle un lugar donde vivir. O relaciones interpersonales felices. O paz o gozo. O que nuestros seres amados estén bien. Milagros, cosas que tenemos delante del Señor. Antes que pedirle cualquier otra cosa. Deberíamos pedirle o anhelar realmente en nuestro corazón conocer a nuestro Padre de Gloria. Pablo le llama aquí el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el Padre de Gloria. Otras versiones le traducen como el Padre Glorioso. Un asombroso nombre para nuestro Dios. ¿Quién es Dios? El Padre de Gloria. El Padre Glorioso. Y con esto explicamos mucho de lo que es Dios. Simplemente con la palabra Padre. Padre. No sé qué clase de Padre tienes o tuviste, mi amado hermano. Pero estamos hablando del Padre de Gloria. Dios como nuestro Padre es el Padre que ama. No sé si todos hemos sentido ese amor de un Padre. Pero Dios es el Padre que sí ama. Es el Padre que ama. El Padre que provee. El que protege. El que cuida. El que consuela. El que defiende. El que sostiene. El que guía. El que enseña. El que disciplina. El que perdona. El que comprende. El que acompaña. El que anima. El que redargulle. El que apoya. El que es clemente. El que nunca abandona. El que cumple lo que promete. El que siempre permanece fiel. El que nunca falla. El que está al control. El que siempre tiene planes de bien. Ese es nuestro Padre. Nuestro Padre. Pero además dice que es el Padre de gloria. No es Padre a secas. Dice que es Padre de gloria. Y esto de gloria también nos da un gran significado. Quiere decir que no hay otro igual. que es creador y dueño del universo. Que está por encima de todo. Es el que da vida. Es el invencible. El inmutable. Santo. 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 Soberano. Hacedor de maravillas. Todo poderoso. Fuerte. Asombroso. Eterno. Sabio. Digno de alabanza. Incorruptible. Justo. Infalible. Confiable. Fiel. Amoroso. Bueno. Lleno de gracia. Y misericordia. Padre de gloria. Padre glorioso. Encierra tanto este asombroso nombre. Conocer realmente a Dios como el Padre de gloria. Es demasiado impactante para nuestra vida. Saber la clase de Dios en quien creemos. Es suficiente para revolucionar todo lo que somos. Mis amados hermanos. Necesitamos conocerle a sí. Necesitamos ser conscientes de quién es nuestro Dios. Y vivir en función de ello. Él es el Padre de la gloria. A partir de nuestro conocimiento de Dios es como todo lo demás en nuestra vida va a tomar su verdadera dimensión. Y su justo sentido. Si le conocemos como el Padre de la gloria. Entonces podremos vivir en su dimensión correcta todo lo que nos toca vivir. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es el único punto de referencia correcto para ver todo lo demás en la vida. Cuando yo conozco a Dios como mi Padre de gloria. Sé que cumplirá lo que me ha prometido. Sé que me sostendrá en la tormenta. Sé que puedo depositar mi confianza en Él. Y sé que debo obedecerle porque sabe mejor que yo lo que me conviene. Puedo estar segura de que Él tiene un plan de bien para mí. Que cumplirá su propósito en mí. Que nada me puede separar de su amor. Que ha preparado este día con todo lo que necesito para ser feliz. Por eso me gozaré y me alegraré en Él. Porque Él es mi Padre de gloria. Cree, mi amado hermano. Cree en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y regocíjate. Entendiendo lo que significa tener un Padre de gloria. Aprópiate de tu Padre de gloria. Regocíjémonos en nuestro Padre de gloria. La segunda cosa que encuentro en esta oración del apóstol Pablo. Es regocíjate en la luz de tu Padre de gloria. Primero regocíjate en tu Padre de gloria. Ahora regocíjate en la luz de tu Padre de gloria. Porque Pablo continúa en su oración diciendo. Que le conozcan. Y luego dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es lo que decíamos en este punto anterior. Que conocer a Dios. Le va a dar un correcto sentido a todo lo que vemos en la vida. Nos va a iluminar para todo lo demás. La sabiduría y revelación que viene de conocer al Padre de gloria. Ilumina nuestro discernimiento de todo en la vida. Revelación, dice Pablo. Espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación es sacar a la luz lo que estaba oculto. La metáfora. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hace alusión a que la sabiduría y la revelación es una luz que alumbra. Y si necesita alumbrar es porque hay tinieblas. Alumbran las tinieblas. Y esas tinieblas bien pueden ser aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Tinieblas de qué? Tinieblas de las dudas. Tinieblas de los traumas. De los complejos. Tinieblas de emociones que tenemos. De temores. Tinieblas de enojos. De recuerdos. De vivencias presentes que estamos teniendo. Tinieblas del pecado. De la necedad. Tinieblas de la carne. Todas esas que se encuentran dentro de nosotros. Y conocer a Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esas tinieblas que sesgan nuestra forma de pensar. Y nos llevan por una dirección equivocada. Y que terminan llevándonos a comportamientos y decisiones equivocadas. Esas tinieblas pueden ser alumbradas solamente por el conocimiento de Dios. Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Hace alusión a que es necesario entender de una manera distinta. A la que regularmente entendemos todo. Es estrenar una nueva forma de pensar con respecto. Por ejemplo. A nosotros mismos. Es poder mirarnos en el espejo de una manera diferente. Alumbrados por el entendimiento de conocer quién es Dios. Es entender diferente acerca de la vida. Acerca de otras personas. De las circunstancias que nos toca vivir. Sobre todo. Incluso con respecto a Dios. Entender todo de manera diferente. Alumbrados por el conocimiento de Dios. Esta metáfora también hace alusión a abandonar la necedad. Que es como vivir a ciegas. Y es que la necedad es como un filtro en los ojos espirituales. Que nos hace ver lo que no es. Y lo peor. Comportarnos de manera equivocada. Dice Jeremías 17.9. Engañosos del corazón más que todas las cosas. Y perverso. Sabiduría y revelación es adquirir una nueva forma de pensar. Pensamientos de fe. De confianza. De gratitud. De gozo. De amor. De perdón. Dejar el egoísmo. El pesimismo. El enojo. Todo esto se puede hacer solamente cuando conocemos a Dios. Y viene a alumbrar nuestro entendimiento. Tengo un testimonio de una preciosa mujer de nuestra iglesia. Se llama Lucy. Lucy es hija de un pastor. Y se casó con un hombre malo. Con una persona que la maltrató. La humilló. La golpeaba. La amenazaba. La tenía sometida. Encerrada. Y Lucy, acobardada, no tenía valor para hacer nada, para defenderse, sino que dejó que la fuera sometiendo y humillando y humillando cada vez más. Pero en el corazón de Lucy lo que se estaba fraguando era odio, enojo, ira contra este hombre. Y un día cuando él, así alcoholizado, estaba acostado en su cama, dormido, después de haberle propinado una golpiza a Lucy, ella decidió asesinarlo. Tomó una pistola y la puso cerca de la cabeza de este hombre. Y mientras estaba pensando y tomando el valor para finalmente disparar, Dios alumbró los ojos de su entendimiento. Y recordó las enseñanzas de su padre, el pastor, que le había hablado del Padre glorioso. Que le había hablado de los propósitos que tenía para su vida. Que le había dicho de que tenía para ella algo más que esa vida que tenía en ese momento. Y se acordó de ese amor del Padre glorioso. Dice ella que en ese momento tuvo el valor para no disparar el arma, sino soltarla. Tomar el teléfono y llamarle a su papá y a su mamá y decirles, vengan por mí, quiero salir de aquí. Sáquenme de aquí. Fueron sus papás y la sacaron. Y cerró la puerta y dejó atrás esa vida. Y ahora Lucy es una preciosa mujer, Oreb, que alaba al Señor aquí en nuestra congregación. Solamente conociendo quién es ese Padre de la gloria, tenemos esa oportunidad de que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Cuántas actitudes, cuántas acciones equivocadas no tomamos cuando somos motivados, ya sea por las dudas, por el temor, por el enojo, por la falta de esperanza, por los rencores que tenemos, por los traumas, por los complejos que tenemos. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Siempre podemos ver la vida desde una mejor perspectiva, la de la sabiduría que viene de conocer a Dios. Aprópiate de la luz de tu Padre de gloria para iluminar tu entendimiento. Tercera enseñanza que encuentro en esta oración, mis amados. Regocíjate en las promesas de tu Padre de gloria. Regocíjate en la luz de tu Padre de gloria. Ahora regocíjate en las promesas de tu Padre de gloria. Dice Pablo en su oración, que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Y luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Va a decir tres cosas, Pablo. Va a decir que se han alumbrado los ojos de su entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, luego cuáles son las riquezas y luego cuál es el poder. Vamos a ver esta primera. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Pablo pide que tengan sabiduría y revelación para creer la grandeza de lo que Dios les ha prometido. Y vivan en esperanza por esas grandes promesas de Dios. Sabiduría, mis amados hermanos, de esta de la que está hablando Pablo, es creerle a Dios. Creerle todo lo que nos revela a medida que le vamos conociendo mejor. Dios nos da promesas para animarnos a seguirle con gozo. Las promesas nos alegran por adelantado. Confiar en Dios nos permite vivir la clase de vida que Dios ha planeado para nosotros. Que es una vida de constante esperanza y de constantes promesas cumplidas. La sabiduría que está pidiendo Pablo es una cualidad de tener fe y una esperanza que nos hacen vivir la vida a colores. A pesar de las tinieblas que vivir en este mundo en ocasiones implica. La luz del Padre de Gloria nos permite ver la bendición en el presente, pero también vislumbrarla en el futuro. Por eso miramos el futuro con optimismo. Él ha prometido que nada nos separará de su amor, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que su mano no sea corta por nada. Que clamemos a Él y nos responderá que a los que aman todas las cosas les ayudan a bien. Que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Que busquemos su reino y todas las demás cosas nos serán añadidas. Que nos ha puesto para que llevemos fruto, que permanezca. Que seamos fieles hasta la muerte y nos dará la corona de la vida. Y más y más promesas y promesas que el Señor nos ha dado. Nos ha dado, dice Pablo, preciosas y grandísimas promesas. Vivamos con esperanza en función de todas estas promesas. Cuando conocemos al Dios, el Padre de la Gloria, y le creemos lo que nos promete, entonces podemos vivir en esa esperanza. No es una esperanza cualquiera. Nuestra esperanza está basada en nuestro Padre de Gloria. ¿Qué puede turbar nuestra esperanza cuando conocemos la clase de Dios que nos respalda? Hay de esperanzas a esperanzas, pues el ánimo de cada persona depende de en qué tiene puesta su esperanza. Muchas personas sí tienen esperanza, pero no en Dios, sino en un billete de lotería. O las ponen en sí mismos, o en una herencia que recibirán, o en sus ahorros, o en su trabajo o profesión, en una promesa de un ascenso de empleo, o en una persona, o en un novio, que a ver si ya me va a dar el anillo, o en un esposo, o en un hijo, o en el gobierno, o en conjuros y declaraciones, en amuletos y gurús. Sí hay esperanza en nuestro mundo, pero ¿dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en tu Padre de Gloria, puedes vivir en paz y gozo. Cuando somos sabios, nuestra esperanza no depende de las cosas de este mundo, sino de las eternas. La luz de conocer al Padre pone nuestros pies directo en las promesas de Dios. Y en una muy particular que es la vida eterna. Tenemos confianza en esa promesa. Dice Pablo, que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esperanza en esta vida y también esperanza de vida eterna. Un día le veremos cara a cara. Esta vida terminará sin duda y luego disfrutaremos la eternidad con Él. Si dices que tu esperanza está puesta en Dios, pues vive de esa manera, mi amado hermano. Es una esperanza tan grande que nada en tu vida debiera poder nublarla. Aprópiate de las promesas de tu Padre de Gloria para vivir esa esperanza. Y luego dice Pablo, otra cosa que pide en su oración. Yo digo, regocíjate en la herencia de tu Padre de Gloria. Porque dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles? Vean todas las palabras que aplica. Las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Cuatro cosas. Pablo pide sabiduría y revelación que les sirva para saberse muy, muy ricos. Pide que tengan sabiduría y revelación que les haga entender la magnitud de lo que son y tienen en Cristo. Necesitamos conocer lo rico que es nuestro Padre. Nuestro Papi, de veras que es rico. Es el Padre de Gloria para saber quiénes somos. Es como mirarme en el espejo y saber quién soy por el Padre que tengo. Ver más allá de las apariencias que esta vida nos da como espejo para mirar lo que tengo yo como hija de Dios. Y vamos a ver esas cuatro cosas así rapidito. Dice que son riquezas. Es saber, mirarme en ese espejo, saber que soy rico, que soy rica y no pobre. Se sienten pobres los que miden la riqueza solo por pesos y centavos. Dice mi esposo que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Dios ha prometido que a sus hijos nada les faltará. Y eso incluye lo material. Pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros como riqueza. Tenemos en él otros tesoros que el dinero no puede comprar. Como amor, gozo, propósito de vida, sabiduría para vivir, capacidad de perdonar, discernimiento espiritual. Tenemos un Padre fiel que nos acompaña, que nos guía, que nos consuela, que nos anima. Tenemos su palabra. Hermanos en la fe. ¿Por qué sentirnos pobres cuando sabemos que tenemos una gran riqueza como hijos del Padre de Gloria? La bendición de Jehová es la que enriquece y no empobrece con ella, dice la palabra de Dios. Somos ricos. Es nuestro papi, ¿sí? O sea. Pero dice las riquezas de la gloria. De la gloria. Saber que somos vencedores y no derrotados. Es mirarnos en ese espejo y saber que somos vencedores y no derrotados. Habla de las riquezas de la gloria, superiores a las terrenales. De la gloria, que también se refiere a la victoria de Cristo, que es también nuestra victoria. Nosotros como hijos del Padre de Gloria, estamos del lado de la gloria. O sea, del lado de los ganadores. No nos situemos nunca en el lado de los perdedores, de los derrotados. En Él somos más que vencedores. La victoria de Cristo es nuestra propia victoria. Los hijos del Padre de Gloria caminamos por esta vida con actitud de ganadores. ¿Por qué habríamos de vivir como derrotados por el enemigo, si somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó? Así decía Pablo en sus Salmos. ¿Por qué he de vivir oprimido por la opresión del enemigo? Somos ricos. Tenemos riquezas de la gloria. Y luego dice de la gloria de su herencia. Esto es mirarnos en el espejo y saber que somos hijos herederos y no mendigos. Hijos herederos y no mendigos. Estamos en su testamento. Somos sus herederos. No teníamos derecho para ser sus herederos. Por supuesto que no. Somos pecadores. Pero hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Y reconocidos así como hijos. Y si hijos, dice la palabra también, herederos. Herederos legítimos. No tenemos por qué mendigar nada a nadie. Ni la aprobación de un mundo corrupto. Ni el cariño de personas con duro corazón. Ni la aceptación de nadie. No tenemos que mendigar nada. Somos herederos legítimos de Dios. No mendiguemos nada en el mundo. Somos herederos de nuestro Padre de Gloria. Disfrutemos la herencia incorruptible que nos ha legado. Ustedes saben, mis hermanos amados, mi papá falleció hace 10 años y acaba de fallecer hace poquito mi mamá. Los dos dejaron un testamento escrito. Por supuesto que el testamento de mi papá ni siquiera estuve presente para escucharlo ni nada. No existo en ese planeta de mi papá. Pero en el de mi mamá sí existo. Hace poquito leímos su testamento. Y sentí bonito. Mientras se leía, lloraba y lloraba porque significaba que mi mamá ya no estaba. Pero también lloraba porque decía de mi mamá sí fui hija. Para ella sí fui una persona importante. Todos estamos en el testamento de nuestro Señor. Somos herederos de Él, legítimos. No porque lo merecemos, sino porque Cristo ganó esa justicia por nosotros. Veámonos así en el espejo. Somos hijos herederos y no mendiguemos nada en este mundo. Dice, de las riquezas, de la gloria, de su herencia y termina diciendo en los santos. Es mirarnos en el espejo y saber que somos perdonados y no condenados. Ser hijos del Padre de Gloria nos hace formar parte de una élite llamada los santos. No los de Torreón, no. Los santos apartados de Dios. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido redimidos, limpiados, rescatados por un alto precio que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha dado vida. Ha puesto anillo de oro en nuestro dedo y ha hecho fiesta para nosotros. Somos los santos, mis amados hermanos. Somos perdonados y no condenados. ¿Por qué vivir como condenados? Cargando culpas o volviendo a la esclavitud del pecado. Disfrutemos la redención y libertad que nuestro Padre de Gloria ha ganado para nosotros. Este punto dice, regocijémonos en la herencia de nuestro Padre. Regocíjate en la herencia de tu Padre de Gloria. Tu mente cree lo que tú le dices. Pues entonces, tú repite y grítale a tu mente. No dejes de decirte lo que eres y lo que tienes como hijo del Padre de Gloria. Aprópiate de la herencia de tu Padre de Gloria. Que conocer a Dios ilumine tu entendimiento para mirarte a ti mismo como eso. Como el hijo de tu papi. Y por último, dice en su oración, Pablo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creímos? Regocíjate en el poder de tu Padre de Gloria. ¿Qué tan poderosos son los papis de este mundo? No sé, hay papás más poderosos que otros, ¿verdad? Bueno, pero nuestro Padre de Gloria es el más poderoso. Dice Pablo, la supereminente, está dominguera la palabra esta, ¿no? No la usamos comúnmente y es que yo creo Pablo se puso a rebuscar ahí para encontrar la palabra más grandotota, para hablar del poder de Dios. Y pues puso esta. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Qué tal? ¿Le gusta? Es un poder que está a mi servicio, que vive para mí, para con nosotros los que creemos. Finalmente, Pablo pide que esa sabiduría y revelación les recuerde que el Padre de Gloria en quien han depositado sus vidas es todopoderoso y que su gran poder actúa a favor de ellos. Que nosotros sepamos que el poder invencible del Padre actúa en nuestra propia vida y a nuestro favor siempre. ¿Pero de qué poder estamos hablando? Dice supereminente grandeza de su poder. ¿De qué poder está hablando? Bueno, Pablo a continuación explica. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, por si les quedaba duda, al haber usado esa palabra supereminente grandeza de su poder, dice, ah, estoy hablando de ese poder que le resucitó a Jesucristo. Del poder de la resurrección. Ese está a favor de nosotros, a nuestro servicio. Estamos hablando de que ese mismo poder que resucitó a Cristo es el poder que actúa a favor de nosotros, los que creemos. Que nos resucita a nosotros también. Que es el poder que nos da nueva vida. Que nos da nuevas oportunidades. Es el Dios de los imposibles. Cuando pensamos que algo está muerto en nuestra vida, Dios tiene poder para resucitarlo. Si necesitamos resucitar, Él tiene poder para resucitarnos. No sólo cuando esta vida en la carne se termine, sino desde ahora Él puede resucitarnos. Porque tal vez hay algo muerto en nosotros. ¿Hay algo muerto en ti, mi hermano? ¿Hay algo que has asesinado tú mismo? ¿Algo que hemos asesinado nosotros mismos? ¿Algo que alguien asesinó dentro de mí? ¿O en mi vida, en mis circunstancias? ¿Qué se te murió, hermano? La supereminente grandeza del poder de nuestro Padre de Gloria puede hacernos renacer, renovarnos, transformarnos, darnos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Es posible, porque ese poder está a nuestro favor. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y que hoy le tiene sentado en el trono, es garantía de nuestra propia victoria. Aprópiate del poder de tu Padre de Gloria. No te rindas por nada. Y conoce a tu Padre de Gloria. Que la luz de conocerle sea la sabiduría que te ayude a entender cuál es la esperanza a la que te llama, cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa a tu favor. Esa es la clase de Padre que tienes y es la clase de vida que quiere que tengas. Aún no descubres todo lo que Dios ha planeado para ti. Ha de ser extraordinariamente más grande de lo que ya te ha dado. En la intensidad de la prueba presente, puedes darte cuenta de la magnitud del objetivo que quiere alcanzar contigo. Créele, y así vive. Termino con esta ilustración, hermanos. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano se había acostumbrado a estar ahí. Comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre. Hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el sieno y el pájaro pensó que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar. Pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo. Llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso donde pudo disfrutar al máximo la experiencia de ser un ave. Como ese pájaro, nosotros, si hoy reconocemos nuestra necesidad, mis amados hermanos, sacudámonos el sieno y limpiémonos. Limpiemos nuestras alas. Volvemos hasta el alto cielo y alojémonos muy lejano del pantano. Nuestras debilidades, desafíos y problemas son como el ventarrón que quieren destruir nuestra vida. Nosotros somos libres de escoger si deseamos elevar el vuelo y creerle a Dios. Creerle lo que somos y tenemos en Él. O si queremos darnos por vencido. Pero no nos demos por vencido, mis amados. Esta mañana es día de oportunidad. Al recordar el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder de la resurrección. Veámonos en ese espejo y entendamos quién somos en Él. Recobremos la esperanza al mirar que Él tiene ese poder. Veámonos como ricos, no como pobres, como perdonados, no como condenados. Como vivos, no como muertos. Nunca es tarde para resucitar. Si hemos vivido situaciones dolorosas y decepcionantes, si hemos cometido errores y pecados, si hemos dejado pasar oportunidades, siempre estamos a tiempo para decir basta. Para oír el llamado que nos invita a vivir como hijos del Padre de Gloria, conociéndole y creyéndole. Que nadie más venga y nos dice ¿de veras conoces a Dios? Sino que nos digan ¡guau! Se ve que tienes un Padre de Gloria. Vives con esperanza. Con una esperanza que impacta. ¿De dónde te viene esa esperanza? Y podamos decirle me viene de mi Padre de Gloria. Que nos vean vivir como ricos. ¿Y de dónde te viene tanta riqueza? Porque soy hija del Padre de Gloria. Y que vean que vivimos. Que nos levantamos. Que de nuestras caídas nos levantamos. Que de nuestras circunstancias adversas nosotros podemos encontrar vida ahí donde hay muerte. Y que nos digan ¿y de dónde te viene ese poder? De la supereminente grandeza, del poder, de su fuerza, que actuó en la resurrección y que actúa en mí también. Nunca nos rindamos. Resucitemos. Y levantemos hoy nuestro vuelo como hijos de nuestro Padre. y sigamos firmes y adelante. Amén, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, porque hoy nos permites meditar en esta preciosa oración y en esta preciosa verdad. Eres nuestro Padre de Gloria. Ayúdanos a conocerte de esa manera, Señor. A que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por esa maravillosa verdad. Eres el Padre de Gloria, Señor. Que nada nuble esta maravillosa verdad en nuestro corazón. Que ni nuestras pruebas, ni nuestras debilidades, ni nuestras luchas, ni nuestra carnalidad, ni nuestros temores, ni nada nuble de esta preciosa verdad, Señor. Eres nuestro Padre de Gloria. Que así vivamos cada uno de tus hijos aquí en esta preciosa amada iglesia Oreb, Señor. Danos esa victoria y esa actitud, Señor, de que somos tus hijos. Que así vivamos, Señor. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. 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 En Él en la cruz, glorió su amor y su voluntad. No hay otro amor, no hay oro igual, como el que Él mostró en la cruz. En la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, donde Él me amó, donde Él me amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió. Él murió por mí, Él murió por mí. Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. No hay otro amor, no hay oro igual, como el que mostró en la cruz. En la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, donde Él me amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió. Él murió por mí, Él murió por mí. En la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, de ti. En la cruz hay paz, en la cruz hay paz, de su gracia, de su amor. En la cruz, en la cruz, donde rino que sé, donde él te amó, donde él te amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió, él murió por mí, él murió por mí. En la cruz, en la cruz, donde rino que sé, donde él te amó, donde él te amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió, él murió por mí, él murió por mí, Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!